Con el mercadeo de media social, tú puedes ganar buen dinero en tu computadora desde tu casa. Esta es la nueva tecnología de mercadeo por Internet. No es difícil establecer una cuenta de Facebook y coordinar tus actividades en línea con nosotras. Nos ayudamos una a la otra para crear una red de éxito. Este es un juego de dije elaborado con concha de abulón del Pacífico, concha de abulón del Mar de Cortés, precioso recurso mexicano que nuestros hermanos yaqui cosechan buscando bajo las rocas del mar, en forma de oso martillado a mano, hecho por manos artesanas.